Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Darwin Núñez y Maxi Araujo a los golpes con los hinchas de Colombia en la tribuna. El episodio habría iniciado a causa de una avalancha de aficionados de Colombia por sobre un pequeño grupo de allegados a los jugadores de la selección de Uruguay, situación que de inmediato descolocó a los futbolistas de la Celeste, que se triparon a la tribuna para colarse y defender a sus seres queridos. Del abayazamiento, de la parcialidad tricolor entre los protagonistas de la batalla campal en la platea de Bank of America Stadium, se puede divisar a familiares de Maximiliano Araujo, futbolista que milita en el Toluca y uno de los más destacados de la participación del equipo de Marcelo Bielsa. Los que más sobresalieron en la riña postpartido, según se pudo confirmar, fueron el suegro y el cuñado de Maxi, que saltaron de inmediato al observar el comienzo del altercado, sumado a la rabia por la derrota del seleccionado a manos de Colombia, que les impidió alcanzar la cita por el título. Lejos de repudiar lo sucedido, los usuarios uruguayos en redes sociales destacaron la valentía de los seres queridos de Araujo, que no dudaron en defender a los familiares presentes, entre ellos niños y bebés, así como madres, totalmente desprotegidos y sin poder escapar del delicado momento vivido. Afortunadamente para el futbolista del Toluca, sus allegados están todos sanos y salvos, pero lo lamentable ha sido el ineficaz accionar de los efectivos de seguridad del estadio y de la organización de Conmebol, ya que el episodio pudo haber sido de gravedad y nadie lo hubiese evitado. Luis Gómez, el suegro de Maximiliano Araujo, fue una de las víctimas del ataque de los hinchas colombianos hacia los familiares de los jugadores de Uruguay, situados en la tribuna durante el partido ante Colombia por la semifinal de la Copa América 2024, y reveló que su hija también fue agredida. Hasta de los policías recibimos agresiones, afirmó visiblemente triste en diálogo con Minuto 1. Por otro lado, Toluca FC sondea el fichaje de Wanderson Barros de Sousa, otra perla brasileña. El Toluca FC está batiendo el mercado de fichajes en Brasil en búsqueda de más perlas amazónicas para Renato Paiva, pues además del extremo de 23 años Fabrizio Francelino dos Santos, los escarlatas también podrían cuajar el fichaje del mediocampista defensivo Wanderson Barros de Sousa, de tan solo 20 años. De acuerdo al reporte de Juan Carlos Cartagena, la intención del Toluca FC, al igual que con Francelino, es inscribirlos en la categoría sub-20, proyectarlos a subirlos al primer equipo cuando se desocupe una plaza de no formado en México. Wanderson dice estar inspirado en Sergio Busquets, ídolo del Barcelona y actualmente en el Inter de Miami de Estados Unidos. Mi característica es robar balones, jugar con intensidad, mentalidad fuerte, el papel que me gusta mucho jugar es el mediocampista. El número 5, pero también jugó como el número 8, comentó en una entrevista para el sitio oficial del Abai FC, el chico que más me inspira en el fútbol mundial es Sergio Busquets. Sabe lidiar con la presión, tiene un buen pase y literalmente sabe jugar el juego. Es un chico al que sigo y admiro mucho, complementó. Cabe recordar que para la apertura 2024, la Liga MX permite 9 futbolistas no formados en México en el primer equipo, con carnet único, mientras que dos más pueden ser inscritos en la sub-23 pero sin carnet. Ya por último, Alexis Vega al Palmeiras. Volpi ve a su compañero rompiéndola en la Liga de Brasil. El portero brasileño Tiago Volpi del conjunto de los Diablos Rojos del Toluca dentro de la Liga MX, salió a llenar de elogios la calidad de su compañero Alexis Vega y señaló que lo ve jugando fácilmente para el Palmeiras u otro equipo grande del Brasil de Irao. El portero del equipo de los Diablos Rojos, comandados por el director técnico portugués Renato Paiva, habló en la entrevista para los micrófonos de Foxport Radio, donde fue cuestionado sobre el aporte que ha dado el delantero desde su llegada de las Chivas del Guadalajara. Incluso Luan me dijo que Alexis jugaría en cualquier equipo de Brasil o jugaría en mi equipo del Palmeiras fácil, por las características que tiene. Es un jugador que regresó de la selección y va a aportar mucho. Es un jugador decisivo y nosotros felices de contar con Alexis, señaló. Tiago Volpi señaló las grandes cualidades que ha demostrado Alexis Vega desde que estaba en las Chivas, por lo que a la llegada de Luan, que llega a reforzar al Toluca de las Palmeiras, han coincidido que el delantero mexicano podría jugar en cualquier equipo de la serie A de Brasil. La verdad es que Alexis es muy bueno. A mí me tocó platicar con Luan, que viene después de muchos años del Palmeiras. Me señaló que ya lo conocía, pero viéndolo entrenar de cerca, le ha impresionado las características que tiene Alexis Vega. Puntualizó. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.